¡Sonan los duques! ¡Sonan los duques! No es muy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día se marchitará ¡Sonan los duques! ¡Sonan los duques! ¡Sonan los duques! Negra, canso que le toquen bailar O rocumbia lo que caiga Y le duele las canillas Vibra desde el pecho a la rodilla Y es tan bello su meneo Que lo veo y no lo creo Ella sabe que todos sabemos Que es linda desde la cuna Que baila como ninguna Y cuando yo le digo muy discreto Que bailar como hay de arquillero Pero dice que no hay secreto Con paso fino dice Con paso fino baila Con paso fino Yo solo bailo con paso fino Con paso fino dice Con paso fino baila Con paso fino Yo solo bailo con paso fino ¡Vaya! ¡Suegan los tuques! Estás mintiendo Estás fingiendo Que me quieres Que me amas Todo es mentira Todo es engaño Y nada más Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora Engañadora Yo sé que con el tiempo Tú la pagarás Engañadora 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 Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque si no viene siento que yo moriré Porque si no viene como mío lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y por tu palabra mis ensueños yo porjé Va a estallar, va a estallar de mentiras Va a estallar, va a estallar de mentiras Suenan los rujes Quiero ponerme a beber un cigarrillo o puma A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste, no es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día 듣o una voz Quiero demanarme Usted me hace llorar Volte a mi amor PredGen little ¡Vamos! Esperándote Bien Gràcies ¡Rare tú!